¡Hola bebés! Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Hola bebés! ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, estamos en la Arkansas State University, en el campus Querétaro. Y hoy les voy a mostrar un recorrido de la universidad que la verdad está muy bien, está gabachona, que sí está en medio despoblado, pero vamos a darle. Estamos ya llegando al edificio de la residencia, a ver qué tal, se ve bonito, se ve bonito. Y aquí bebés son los puertos. Ahora nos dirigimos al área deportiva. ¿Qué tal la alberquita, mis amigos? Bebes, la verdad es que la universidad está padrísima, sí se las recomiendo. Ahorita me estaban diciendo que creo para entrar necesitas promedio como de 8.5, pero vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Hola! ¿Qué tal el gimnasio Bebys? ¿Qué? ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que me gusta es que si las instalaciones están de lujo, de primer nivel, los costos sí debo de decirles que están bastante cariñosos, un semestre te cuenta casi 100 mil pesos, cuenta con residencia, aquí vives, aquí duermes, aquí todo y de eso más o menos son como 12 mil pesos al mes. Hay varias actividades deportivas como básquet, rugby, americano, soccer y hay un gimnasio de lujo. Ya después les voy a contar por qué vine aquí, pero todavía falta un poco. Otra cosa que también deben de saber es que el comedor está muy bien. La verdad es que la comida yo la sentí muy nutritiva. Me dan tres comidas al día. La escuela es nuevecita. De hecho, apenas están con la primera generación. Otra cosa importante también es que una vez que te graduaste de esta escuela vas a salir con tu certificado de la CEP y con el de Higher Learning Commission y eso te va a permitir trabajar aquí o trabajar en Estados Unidos. Algo que no me gustó tanto, pero creo que está bien. Bueno, yo que soy así como más solitaria es que tienes un roomie y así te llevas muy mal con él te pueden cambiar. Las materias que dan aquí son más como ingeniería, cosas de negocios, ciencias como biotecnología, hay mercadotecnia, hay psicología. La verdad es que aunque la escuela va empezando, creo que sí tiene buenas licenciaturas. También hay la opción de becas académicas y becas deportivas. Bebés, ya nos vamos. Miren mi bolsita, miren mi playerita. Me gustó mucho la escuela, eso sí, se la súper recomiendo. Vengan a conocerla, si pueden inscribirse, adelante. Está muy padre la gente aquí, es muy amable. De verdad se me hace una universidad muy padre, con un muy buen concepto. Siento que deberían de haber más escuelas así aquí en México. Entonces, métanse a la página Arkansas State University o Universidad de Arkansas en México y ahí pregunten, ahí van a resolver todas sus dudas. Ahora sí yo no les puedo ayudar, discúlpenme. Pero bueno, babies, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya los traje conmigo también al turcillo de la Arkansas State University. Vengan a conocerla y nos vemos la próxima semana con un videíto más de la aviación. Los quiero mucho, pórtense mal, protéjanse bien y nos vemos pronto. ¡Gol!